La mayor mancha solar en 24 años genera una ola de erupciones sin precedentes. Una enorme región del sol ha emitido en los últimos días una docena de llamaradas, algunas de ellas de máxima potencia, que tienen en vilo a los científicos. Se trata de la mayor mancha solar registrada en 24 años. La mancha solar denominada AR-2192 es ya la mayor mancha solar activa registrada en 24 años, informa la NASA. Las llamaradas de clase X son las más intensas en la escala de medición y en los últimos tres días la gigantesca mancha, del tamaño de Júpiter, unos 140.000 kilómetros de diámetro, ha lanzado tres de esta clase. Además, según indica el portal de la Agencia Espacial Estadounidense, en esa zona tuvo lugar el pasado domingo una erupción calificada como X-2, es decir, con el doble de intensidad que las de tipo X, y ya son seis las erupciones solares X-2 que se han registrado desde el 19 de octubre. La última de estas llamaradas de máxima potencia ha llegado a ocasionar incluso apagones de radio. Erupciones solares únicas. Estas recientes llamaradas solares son únicas, ya que aún no han generado ningún flujo de protones en el espacio cercano a la Tierra ni ha producido eyecciones de masa coronal y, por consiguiente, una tormenta geomagnética en el planeta, afirmaron a Ria Novosti fuentes del Instituto de Geofísica Aplicada de Rusia. Somos testigos de un evento único. En el Sol hay un grupo de manchas solares gigantes con campos magnéticos complejos que impiden claramente la salida de protones, señaló un representante del Instituto. CENTRO DE UPAÇÓN DE UNO CONSTRUMENTO De Argancia CENTRO DE UPAÇÓN CENTRO т